Bueno, en el grupo sanguíneo de una persona intervienen tres genes alelos El IA, el IB y el I minúscula El IA y el IB son codominantes Y el I minúscula es el excesivo, que da lugar al grupo O Entonces, ¿qué pasa si se mezcla, se casa un hombre Que es del grupo 0 con una mujer del grupo AB? Entonces, el hombre del grupo 0 tiene que tener de genotipo, porque es recesivo, II Si tuviera IA sería el grupo A, si tuviera IB sería el grupo B Y una mujer del grupo AB tiene los alelos IA e IB Son codominantes, entonces es del grupo AB, no es del grupo A ni del grupo B, es otro grupo Hay AB, AB, A, B, AB y 0 Entonces, ¿cómo sería la mezcla? Sería este con este, este con este, este con este Y este con este Es decir, la mitad de los niños le saldrían del grupo A Y la otra mitad de los niños le saldrían con el grupo B Así de fácil Este es más divertido Un hombre de grupo sanguíneo 0 se casa con una mujer de tipo 0 ¿Cuál es la probabilidad de que sus hijos sean del tipo AB, 0 y AB? Un hombre del grupo 0 con una mujer del grupo 0 Todos los niños van a ser 0, 0, sin alcohol Todos los niños van a ser el grupo 0 Todos Este es mejor, este es el más bonito que hay de sangre Dice, en un conflicto conyugal El hombre demanda el divorcio Alegando los hechos siguientes Los dos primeros hijos a quienes reconoce Presentan los grupos sanguíneos AB y 0 Pero el tercero que no reconoce tiene el grupo B Queremos saber si esta información basta para decidir en su favor Razonalo Vamos a ver Los dos primeros hijos presentan los grupos sanguíneos AB y 0 Es decir, que tenga un niño que es IA y B Y otro que es II Pero el tercero, el que no reconoce, tiene el grupo B El grupo B es que tiene que tener O los dos IB O IBI Entonces, con eso tú puedes decir que este niño No es de él Que no A ver Está claro que si ha salido un niño del grupo 0 Tanto el padre como la madre tienen que tener un gen I ¿Vale? Y ahora, si le ha salido otro niño con el IA y B O el padre o la madre tienen que tener uno y el otro Entonces, de esto, te puede salir esto Te puede salir Te podría salir IBI Te podría salir IBI Pero el otro no Pero este no me dan el genotipo Me dan el fenotipo Me dice que es B Y si es B, no puedo saber si es de este o de este Así que no es suficiente para llegar a una conclusión Si yo supiera que es este Sí, no sería hijo suyo Porque él sería este y no tiene el B Pero como hay dos opciones No puedo No tengo una prueba De que el niño no sea mío ¿Qué tendría que hacer? Un análisis genético para ver Cuál es el genotipo del niño Si me sale este El niño no es mío Y si me sale este puede ser tuyo Otro de estos Si el padre de un niño de un grupo sanguíneo 0 Es del grupo A1 Y la madre del grupo B Era del grupo A ¿Qué fenotipos sanguíneos pueden presentar los hijos que puedan tener? A ver Te están diciendo Que el niño tiene de grupo sanguíneo 0 Es decir, que el niño es II Y ha salido de una madre con A Un padre con A Y un hijo con B Entonces el padre obligatoriamente tiene que ser IA con I Para que le pueda dar al hijo este gen para que salga con 0 Y la madre I Entonces los hijos pueden salir AB A Y A y B I y B I y I Y este hijo les ha salido así De 0 ¿Vale? Nada Este es más divertido Dice En una clínica se mezclan por error 4 recién nacidos Los grupos sanguíneos de estos niños son 0 AB y AB Los grupos sanguíneos de las 4 parejas de padres son ¿Cómo 0 AB? Si, hay un niño que es 0 Hay otro que es A Hay otro que es B Y hay otro que es AB Los grupos sanguíneos de los grupos sanguíneos de los 4 parejas de padres son AB 0 A 0 A AB Y 0 Y 0 0 Y te dicen que niños de cada pareja Anda que Anda que Perdera Está claro que este niño es de esta pareja Eso es así El A es del A con el 0 A ver 1 1 El A Es del A con el 0 Bueno, podría ser también de este Vamos a hacer por eliminación El AB tiene que ser de esto Seguro Para que le de 1 A y otro B Y ahora El A con el 0 Da el A Da A Y el AB con el 0 Puede dar B ¿Por qué? Bueno, a B Claro Coge el B con el 0 Le da B El niño Uy 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 Uy